El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, afirma que en España hay agua suficiente, con unos sobrantes de 50.000 hectómetros cúbicos que cada año van al mar. Defiende que solo falta control, infraestructuras y planificación, medidas que no aparecen por ninguna parte en los borradores aprobados por el Gobierno de España. En Alicante, en el Levante Español, estamos en una tasa de reutilización, de optimización del agua, en torno al 98%. Prácticamente todo el agua se recicla y se vuelve a usar en el regadío o en usos ambientales. En el resto de España, esa tasa es del 4. Miren si hay margen, ¿eh? Es una barbaridad, ¿no? Se había vendido esta supuesta guerra del agua. Se le había vendido desde los poderes políticos a los propios agricultores manchegos que si les faltaba agua era porque se venía al Levante y que esa era la causa. Con la propuesta que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica de los nuevos planes de cuenca pretenden recortarnos a nosotros 100 o 120 hectómetros al año y a ellos no le dan ni un litro. Al final las máscaras se caen, las verdades salen. Ahí se dan cuenta los manchegos que el problema ni mucho menos somos nosotros, que somos compañeros, que vamos en el mismo barco, en el mismo viaje. Hace unos días los agricultores alicantinos se reunieron con regantes de Castilla-La Mancha quienes respaldan que se siga haciendo uso del trasvase Tajo-Segura y reprochan al gobierno central los recortes anunciados. Los agricultores alicantinos agradecen el gesto de los agricultores de Castilla-La Mancha y su posicionamiento frente al trasvase. También critican que el gobierno quiera reducir el trasvase de agua desde el Tajo hasta el Segura y piden que lo que tiene que hacer el gobierno es invertir en la optimización del agua como se está haciendo, como ya se hizo en la provincia de Alicante para poder aprovechar los recursos hídricos en todas las zonas de España. Durante muchos años se ha vendido que había un enfrentamiento entre Castilla-La Mancha, entre los agricultores de allí y de aquí y, bueno, hemos visto hace unos días que eso es un mito falso, que los problemas de los alicantinos y los manchegos son exactamente los mismos y que las soluciones tienen que ser exactamente las mismas. Luchar por una redistribución del agua justa aquí y allí es compatible perfectamente con el mantenimiento de una infraestructura tan clave y tan necesaria para nosotros como es el trasvase Tajo Segura. El trasvase es una infraestructura imprescindible, eso lo defienden expertos de todos los sectores. El catedrático de Medio Ambiente de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, insiste en que los políticos deberían escuchar más a los expertos y aplicar medidas que garanticen el agua antes de aprobar restricciones. Es verdad que no se puede imponer una norma de reducción de unos caudales sin haberlas consensuado. Eso digamos que es el error de base de estas medidas últimas que se han tomado. Pero a partir de ahí yo creo que sí que tendríamos que tener un debate sereno, sentarnos técnicos, científicos, con los políticos, para diseñar la estrategia del agua que pueda garantizarnos un abastecimiento sin ningún tipo de dificultad en las próximas décadas. Asaja Alicante y Asaja Castilla-La Mancha defienden unos planes de cuenca que garanticen la capacidad de producción de alimentos y la autosuficiencia alimentaria española, una capacidad que consideran irrenunciable y esencial, y exigen al Gobierno de España que cese el acoso y derribo que mantiene hacia el sector primario.